Buenos días. Uy, no se me ve nada. Mira dónde estamos. En el parque. Uy, me da el sol. Bueno, y son las 10 de la mañana y estamos aquí con los nenes, los dos al parquecito. Voy a hacer un poco de virulillo por la mañana. ¿Y tú qué estás intentando hacer? Señorito, que por ahí no se sube, que no se sube. Él como siempre intentando subir. Y la bubu celosa. Ay, la celosa. Dile hola a los chicos. Mira aquí. Hola, hola, chicos. Hola, chicos. Él hace bravo. Os dice bravo, chicos. Bueno, y nada. El plan de hoy es estar un ratito fuera. Luego vamos a casa y yo recojo la casita un poco y él se echó una cestecita. Papá. Papá viene temprano. Oye, a ver si hay suerte. Hoy sí que le cortamos el pelo a Marco porque la pobre sí que lo tiene muy súper largo. Me está dando una sombra muy bonita en la cara. Papá, cuidado que vas a caer. Pum, baja. Vamos a llegar con un yo. Muy bien. Y esta mañana me he pasado por el parque por aquí y como que pedía al parque. Veía al parque y decía. Súper raro en él porque... Bueno, esperad, me voy a traer a la cara muy cerca. Súper raro en él porque últimamente esto de ir al parque con Marco es un fallo total. Vamos, en cuanto me meto en el parque ya sale corriendo. Ahora que me he hecho amigas en el parque y quedaba con ellas, a tal hora para vernos en el parque, pues el niño se escapa y no quiere estar. Y ahí las madres tranquilas en una esquina hablando y yo en otra esquina en la arena jugando. Y Marco fuera del parque y yo corriendo detrás. Así que... ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos al parque entonces. Y digo, bueno, pues no vuelvo. Mírale, mírale. Y hoy ha pedido él en el parque. Digo, venga, vamos a estar en el parque. Mira qué bonito que le quedan esos vaqueros verdes que son los que le regaló mi cuñado cuando tenía nueve meses. Y le sigue viniendo y de hecho ahora es lo cuando le vienen bonito. Que le viene apretadito, es más estirado. Chiqui, hola. Hola, mi amor. Hola, mi vida, guapa. Precioso de mamá. Y tenía las dudas si va a pasar frío el niño porque solo tiene un bote de manga corta por debajo. Y estoy como yo, igual. O sea, yo tengo una camiseta de manga corta por debajo y esta. Y Marco tiene lo mismo. Y digo, a ver si pasa frío. Por eso nos hemos entrado al solecito. Por eso lleva la capucha. Pero bueno, ya se calentan. ¿Verdad que nos hemos calentado un poquito? Sí. Y mi pica por aquí. Aprovechamos que no hay nadie en el parque. Aunque esto no se hace. Y es verdad. No se hace porque el perro no tiene nada que hacer aquí. Además porque lo comean y esas cosas los niños juegan y no es normal. Pero bueno. Confiamos en que vivica. Bubuca. Confiamos en Vivaliha. Que eres educada y tú nos estís por aquí. ¿Sí? Pues nada. Vamos a seguir jugando. Vamos a seguir jugando. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Gracias por ver el video. Me encanta este momento del día en que el niño se ha dormido. Son las 12 y 11 minutos. Y hoy limpio los espejos un poquito. Y aunque es tempranito, me voy a poner a comer. Yo últimamente tengo mucha hambre. Bueno, últimamente si es que es normal, porque antes me despertaba a 9 y media, ahora me despertaba a 7. Así que... Y desayuno casi lo mismo, que es un vasito de leche con galleta o con pan tostado y no sé qué. Así que tengo hambre súper tempranito. Pero me encanta este momento del día. Por cierto, acabo de editar un video. Te he dejado a renderizar. Así que hoy no tengo nada más que hacer. Y me gusta cuando me pongo mi bandejita con mis cositas. Voy a comer, voy a comer, voy a comer. Voy a comer lo que me queda de la ensaladilla rusa. También tengo dos alitas ahí, que creo que se van a dar abumo. Aquí tengo lasaña, que por cierto, os voy a enseñar. Me salió súper buena, dice Leo, porque no la he probado aún. Se lo he dado para que se lleve. Voy a trabajar y ayer también. Y no sé qué va a ser con este trozo, porque ya no le puedo dar. Ya la tercera vez lasaña también mañana. Así que... Y creo que ya no se va a quedar tan buena para mañana. ¡Qué rica! Tiene buena pinta, ¿eh? Aunque este molde ha sido un poquito grande para esta lasaña, entonces solo pude hacer dos capitas. Supongo que sería mejor con tres capitas, pero bueno. Y luego el bechamel, como se me olvidó comprarlo, lo tuve que hacer yo y no sabía cuánta cantidad hacer. Y me quedé un poco corta. Tenía que haber hecho un poquito más, pero en fin. Leo dice que es buenísima. Así que... Tururu. Luego tengo aquí sopa para el niño. Aquí tengo un poquito de tortilla para las tortillas, la tortilla de papá que me quedó. Y aquí... Que ya los tengo que sacar ya porque se me están estorqueando. Tengo pollo. Es pollo desmenuzado. Es pollo frito, ¿vale? Desmenuzado, porque otro día hicimos como una especie de jebá, romano, saor, romano. Y a mí me gusta la carne. Uy, qué tonta. Me tiran la basura y lo puse a saco. Y... No, me gusta así el pollo triturado. Así que esta carne es para vos. Eso es para mí. Uy, no me queda mucho pan. Bueno, tengo de hamburguesa, por si necesito más. Y... ¿Qué más voy a comer? Nada. Ensaladita con pan. Vale. Un vasito de agua. Por cierto, me encanta el agua de grifo. No puedo tomar agua de la nevera porque es demasiado fría para mí. Y... En esto me parece con mi madre. En cuanto tomo agua fría de la nevera, yogur de la nevera o cualquier cosa de la nevera, ya empiezo a toser. Bueno, voy a calentar la bubica, la carne un poco. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, qué cansada estoy! Ahora voy a descansar un poquito, ¿verdad, bubica? Y tú con mamá. ¡Claro! Y tú con mamá. Y bueno, luego me queda por recoger la ropa de ahí. Que la he lavado anoche, a las 12 de la noche creo que era. Se manchó Leo el vaquero, un vaquero nuevo que tiene. Y dijo, no, ponme KH7 y lávamelo, por favor. Bueno, aproveché y metí más cosas. Y metí más cosas. Así que nada. Bub, esto es tuyo. Bueno, me voy a colocar en mi asiento y me voy a descansar un poquito. Que lo mismo me sorprende el niño, se despierta temprano. Así que espero que por lo menos media hora me tumbe un poquito. ¡Gracias! 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 ¿Qué dices a los chicos? ¿Dónde quieres subirte? Mira qué peligro. Si quieres subir al sofá aquí, para llegar a la cómoda. Porque siempre ven encima de la cómoda aquí un vaso o algo. Vamos a comer. Se está enfriando la sopa. ¿Vamos? ¡Ay, mami! Vamos a poner la almohada aquí. ¿Vamos? Corre. Venga, dormilón. Mirad qué hora que es. Las dos y diez. Se han despertado las dos. ¡Bravo, Marco! Ha dormido muy bien. ¡Bravo, bravo! Venga, vamos a comer que nos espera la sopa. Ven. No quiere. Y yo estoy aquí con la sopa que se me está enfriando. Mira qué pinta buena tiene. Me dan ganas de comérmela yo también. Y bueno, esta es mi pinta de estar por casa. Vámonos, mami. ¡Ay, te! Que se está enfriando la sopa. ¡Ay, te! Vamos, ven. No podemos estar todo el día en el sofá, ¿eh? Que hay que ir a pasear. ¿Luego cuándo salimos? ¿Salemos a pasear luego o no? Venga. Todo el mundo a su sitio. Todo el mundo a su sitio. Corre. Muy bien, Marco. Muy bien, Mackie Mouse. Vamos. Uy. La, 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 la. El niño destroza todo. El niño destroza todo. Uy. Un chupeto. Perdóname, hijo. Perdóname usted. ¿Se ve? ¿Con casa o caca? ¿Qué existe? A ver, Bubu. Dejame un poquito, nami. Me parece fenomenal ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Sopita Para comer Mira que rico Tengo mucha curiosidad a ver si hoy la come como ayer A ver que tal A ver que tal Pichuchín Dígame usted ¿Qué tal la sopa de hoy? ¿Está rica? ¿Sí? ¿Railamos? ¿Sabes que te ha gustado verdad? ¿Qué dice mamá? Mamá ¿Quién es de la mamá? ¿Qué dice mamá? ¿Qué dice mamá? ¿Qué dice mamá? ¿Cómo se dice mamá? ¿Coca? ¿Coca? Si se tocó el coca mami ¿Dita taille? ¿Cuándo vas a perder la cita taille? ¿Qué papá? ¿Te está esperando que le llames? ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! Mamá, mamá 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 ¡Mamá, mamá! ¿Qué es el cobre? ¿Quieres un poquito de helado? COMO si mami es dulce el besot mami, es de mami, es de mami queda que tú damos una mami y no sé qué vas a hacer tu pelea de la mami ay que dulce mamá, mamá mamá te lo da no se puede ven, ven que te vean los chicos ven, ven, enseñanle a los chicos cómo es tu edad se queda con ella la boca ven aquí, ven aquí que no nos vemos mi amor, qué bonquita tiene que me la como yo que rico verdad antes me escondía de bubu ahora me tengo que esconder de ti también que rico a ver Marco ven, Marco y se va a ver, Marco está rico papá esto es de bubu eso es de bubu eso es de bubu no hay más no hay más mami, se ha terminado ¿cómo está? ¿me voy a pitar? ¿sí? ¿agüita? ¿sí? agüita toma simplemente por el hecho de que le he lavado la boca sabe que ya ha terminado de comer y no no le suelta déjeplej mami ¿qué pasa mamá? mira cómo se tumba en estos casos intento no hacerle caso porque le va a hacer ya está ya le ha llevado la atención la rueda del juguete ya se ha distraído no hay más ¿qué es mamá? ¿é un cinturón? sí qué bonito el cinturón de mamá mira ¿qué es? ¿qué es? ¿adó? que te aproveche ajo 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 Y ya está. Y ya está. Hola. Uy, ¿quién está ahí? ¿Has visto qué bonito le quedaron los vaqueros estos, que eran dos meses? Fíjate que le viene mejor ahora que antes. Y va muy bien. ¡Muy bien, mi chico! Mmm, ya buena. Claro. ¿Patata? ¿Pero tú crees que ya se ha cambiado la merienda aquí? ¿Se merienda patata o qué? ¿Eh? ¿Se merienda fruta? Mmm, patata con fruta, qué rica. ¿Y tú estás aquí? ¿Ah? Me entro Marco primero. Marco, mira, mira, mira. No, como un poco. Mmm, mira, mira. Mmm, qué rico hoy, Marco. Qué bueno. Ay, esa boca de pajarito. Imagina. No, 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 no le puedo pasar a patata. Mmm, qué rico. Qué bueno que está, ¿eh? Mmm, ya no le dan a Chachi. Está tibrea, está tibrea. Mmm. Mmm, qué rico. Bravo. A ver. Un poco grandes atrás, ¿eh? Son grandes, Yubi. ¿Qué? Y la rodilla. Son grandes, ¿eh? Uy, qué me estrellan con el niño. Oye. Qué fea que sea así. A mí me gustan mucho estos. Las ranitas estas. Aunque sea para dormir. Tienen dos. Mira, de esto estoy hablando, Gordi. Lo que necesita Marco. Claro, pero de chico. Porque esto es para este tiempo que hace un poquito de fresquito. ¿Cuál es? Azul. Ah, mira, sí, algo parecido. Mira, ahí está, ahí está. Está roja. Y esa, a ver. Es igual, ¿no? Sí. Sí. Me gusta más la roja, ¿eh? A ver, la roja. Mira, hay marrón. ¿Cómo era? Pero bueno, esta es distinta, ¿no? A ver. Sí, el azul le queda bien. Pero luego el azul, fíjate, con vaquero verde y zapatilla negra como que no va, ¿no? Ah, zapatilla negra. Bueno, no, porque luego en verano también se hace frío. ¿Qué te dice la tuya? ¿Qué tienes? ¿Sus fans ya, Marco? Diré hola, chicas guapas. Sí. Sí. Hola, chicas. Qué chuli. Mira cómo se sonrían las chicas. Marco? Venga, vamos a ver a mami cómo se pesa Tengo curiosidad porque como la mesa de casa no gana ¿Cuánto pesará? 46 kilos ¿46 kilos? Sí, pues se ha embarazo con 46 ¡Bravo, mami! ¡Bravo, mami! Toma el niño Estoy demasiado delgada ¡Venga, que se va a pesar el papá! A ver el papá A ver el gordo Yo digo 71 ¿71? 71 No te muevas mucho 73 casi, madre mía Fíjate tú, uno 72, tienes 10 centímetros más que yo Justos A ver qué pone 19 delgada A mí tampoco me pone igual, ¿eh? Uy, pues yo estoy con... Ah, no, estoy ideal ¿Estás ideal? ¿Dónde? 24 con 65 estoy normal Ah, vale ¿Y yo cuánto tenía? No lo sé Está en la bolsita, ¿eh? O sea que tienes 72,900 Estás más gordo de cuando yo estaba embarazada Porque tenía 71 cuando yo estaba embarazada No, tú tenías 70, yo tenía 71 Y has engordado Madre 24 con 65, estoy bien, estoy bien Bueno, estás un poco de michadito Estoy... Focuzani Jajaja Venga A ver, toma un poquito A ver, un niño que pone ¿Ves? 17 Estoy por debajo Estás delgada Sí A mí sí me pone que estoy delgada Pero me siento gorda Está muy emocionado hoy Con un fuerte apretón ¿Cómo baila mi chico? Así, así Así baila mi chico Así baila mi chico Así Papá 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 no sabe bailar 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 Bueno, yo creo que ya está. Vamos a poner la capa por si acaso. No, pues venga, córtele así. Así mismo, señora. Caballero, ¿está usted preparado? ¿Ya tienes pesado muy bien cortas o...? Déjame, déjame. Ya está usted preparado, señora, para su corte de pelo. ¿Qué quieres ver esto? ¿Una máquina? Una máquina bonita. Él mientras tiene la pasta de dientes en la mano, no le interesa nada, ¿eh? ¿Tiene jose, no? Te ríes. ¡Guau, guau, guau! ¡Mírenle, mírenle! ¡Qué rica, tira! ¡Mírenle, mírenle! ¡Qué emocionada! Espera, espera, ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¡Ay! ¡Tapos! ¡Qué bajo que estás! ¡Qué pañal de tres kilos y medio tiene! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de tía! ¡Qué pedazo de tía! ¡A ver, a ver! ¡A ver, el chuleta! ¡A ver, mami! ¡A ver, tu chuleta! ¡A ver, a ver! Oh, qué chico más guapo, qué chico más guapo, a ver, a ver, una cresta, arco, guapo.